Saludos amigos de Gotev, estamos en la temporada de Fallonístico de San Pedro Sula, donde en minutos la selección de Honduras se enfrentará a Jamaica. Un ambiente un poco frío en la zona norte del país, después de, digamos, los resultados no tan agradables que han conseguido en las primeras cinco fechas eliminatorias el equipo de Javier Coito. Y con toda la presión y el ambiente hostil que se causó para la salida del entrenador Charrua. Lo cierto es que hoy estará dirigiendo el banquillo probablemente en su último partido al frente de la selección nacional, aunque la perfección de fútbol le ha ratificado al menos para este duelo. Pueden observar, es un ambiente bastante frío, muy pocos aficionados, el estadio no luce como el duelo de Estados Unidos, o también en el tráfico, está a punto de comenzar el compromiso. Y bueno, son pocos los que han llegado hasta el Olímpico de San Pedro Sula. De seis puntos posibles en casa, la hacha solo como un punto, y hoy con la obligación de ganar y de sumar de atrás ante Jamaica. Una selección dura, una selección difícil. Los dos boleros del octagonal se enfrentan hoy, por supuesto, en esta cancha. Y el que pierda prácticamente le dice adiós a lo que podría ser una clasificación o aspirar a una clasificación a la salva del mundo. Así de decisivo es este duelo en el Olímpico de San Pedro Sula y con la presión, por supuesto, para la selección de sumar de atrás. Ya está confirmado el once.